ah ahora sí le agarró, le agarró le agarró le agarró normal no sé si no la agarran allá no sé, allá va el perro acá, yo le llevo al sorquita va, está en la calle sí pasa por otro lado bueno, acá no veo nada porque yo yo tampoco